Tu me alcanzarás a la vida para expresarte mi amor Por darte la vida, nuevamente mi Dios, no me alcanzará la vida No me alcanzará la vida para ensalzar tu poder En tinieblas de angustia me amaba y resaltado por él No me alcanzará la vida No me alcanzará la vida para expresarte mi amor No me alcanzará la vida para expresarte mi amor No me alcanzará la vida para expresarte mi amor No me alcanzará la vida para expresarte mi amor Por tu perdón, por tus promesas eternas, por tu infinito amor, no me alcanzará la vida, no me alcanzará la vida, para expresarte mi amor. Por tu alabanza, si gloria por siempre, no dejaré de cantar, no me alcanzará la vida, me faltará la energía, me faltará los amores, me faltará la vida, para expresarte mi amor. Me faltará los días, me faltará los años, me faltará la vida, para expresarte mi amor. Música Me faltará los años, me faltará la vida, para expresarte mi amor. Me faltará los días, me faltará los años, me faltará la vida, para expresarte mi amor. Me faltará los días, me faltará los años, me faltará la vida, para expresarte mi amor. Me faltará los días, me faltará los años, me faltará la vida, para expresarte mi amor. Me faltará los años, me faltará los años, me faltará la vida, para expresarte mi amor. Música